Bienvenidas y bienvenidos a esta vigésima edición de la Semana de la Ciencia en el Museo del Traje en colaboración con el Museo Cerralbo. Soy Lorena García, responsable de actividades extraordinarias en el Museo del Traje y hoy me acompañan Cecilia Casas, responsable de comunicación y difusión en el Museo Cerralbo y comisaria de la exposición Toilet, la higiene a finales del siglo XIX, que se les celebró entre 2003 y 2014, Ana Guerrero, que es guía y correctora de textos y también organizadora de una actividad alrededor de la Toilet y Vestidor en 2019 en el Museo del Traje, Juan Gutiérrez, responsable de colecciones de indumentaria contemporánea y Lucina Llorente, responsable de técnicas textiles y tejidos en el Museo del Traje también. El encuentro que preparamos hoy, Más vale prevenir que curar, Moda y movimiento incidista en el cambio de siglo, pretende buscar cuáles son los cambios principales que experimentaron la moda entre 1900 o alrededor de 1900, que en sí son una manifestación de un cambio más profundo que se estaba creando alrededor del aseo, la limpieza, la higiene y todo un concepto de cómo cambia la salud de ser algo curativo de una enfermedad a evitar contagiarse de una enfermedad. El desarrollo de esta actividad va a consistir en unas breves intervenciones de las personas que me acompañan, seguidas de un coloquio al que haremos paso al final. Y no quiero ya entretenerme más y empezar. ¿De dónde viene este concepto de higiene, Ana? Bueno, la introducción es un breve recorrido por la historia de la higiene y la toalette. Higiene y toalette son términos que hacen referencia al cuidado del cuerpo y dentro de él al aseo. Higiene, que deriva de higía, diosa griega de la curación, es una parte de la medicina cuyo objetivo es la conservación de la salud, previniendo enfermedades o infecciones. Sería, pues, el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para controlar los factores nocivos para la salud. Con la salud está muy relacionado el aseo o higiene personal, que ha ido cambiando con el tiempo, así como el uso que se hace del agua en el aire. Tras la edad media, por no remontarnos más, los baños van desapareciendo, sobre todo a partir de la peste negra del siglo XIV y XVII, y el agua se considera un agente infeccioso y de contagio potencial. Así, hasta muy avanzado el siglo XVIII, el aseo consistía en una limpieza en seco, ciegas con paños de lino, sobre todo, a veces impregnados con aceite y perfumes, y con la ropa que limpia, entre comillas, que era un simple cambio de ropa. Gassin y Molière poseían, al parecer, unas 30 camisas o batas cada uno, pero no solo ellos, porque llevar la ropa limpia era un signo de estatus. La ilustración empieza en el siglo XVIII a promover la higiene personal y pública. Se instalan alcantarillados, fuentes en las calles, se habrá algún baño público, pocos, porque en París, antes de la Revolución, solo había nueve. Y a finales de la centuria, el agua empieza a entrar en ciertos hogares de nobles y burgueses, que se equipan incluso con cuartos de baño. El primero había sido el de Luis XIV, con dos bañeras de mármol, que usaba poco, en 1670. Y en 1740 aparece el primer bidé. Este que estáis viendo es de las colecciones del museo, como el resto de los dispositivos que vais a ver a continuación, y es de 1880. Y a lo largo de la segunda mitad, se multiplican los aguamaniles, palanganeros, este palanganero que veis aquí es de 1900. Las bañeras, esta es de Zin, la que vamos a ver ahora, de Zin, de 1880. Los don pedros, el don pedro, el que vamos a ver a continuación es de 1900, es un retrete con tapadera, en cuyo interior lleva un recipiente cilíndrico de hierro esmaltado. Este tipo de orinales surge en el siglo XVIII, y se mantiene en uso hasta que un relojero londinense patenta en 1775 el primer inodoro moderno. Ya en 1762, en su obra Emilio o de la educación, Gussaud aconsejaba bañar a los niños con agua fría para fortalecerlos. El baño se va a convertir en un lugar de relax, de vida social. Estando en la bañera, se puede recibir incluso a los amigos, lo que nos retrotrae a la vida social en las termas romanas. Precisamente la creencia en las propiedades higiénicas e incluso curativas del agua, la hidroterapia, pondrá de moda los balnearios desde finales del XVIII al XX. Las clases sociales más adineradas se incorporaban al circuito del veraneo europeo, en el que los balnearios eran un destino muy atractivo, pues conjugaban ocio, terapéutica y relación social, siguiendo los vaivenes de la moda. Pero el concepto de higiene como conjunto de hábitos que inciden positivamente en la salud y previenen posibles enfermedades e infecciones, partió de Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX con el higienismo. Es con la revolución industrial, sobre todo, cuando los gobernantes comienzan a preocuparse más de la salud de las ciudades y sus habitantes. Sanean fábricas, calles, instalan agua corriente, alcantarillados, se multiplican los baños públicos. El hacinamiento y la pobreza provocaban epidemias agravadas por la desnutrición y los médicos comenzaron a denunciar estas condiciones de vida como causa primera de las enfermedades. Poco después, el movimiento abarca también los ámbitos privados y se proclama la necesidad del aseo personal. También la limpieza de la ropa con jabón, lejía, que había sido descubierto a finales del XVIII, y era un importante desinfectante en esa época y en la nuestra con la COVID, por cierto. Esta lavadora que vemos a continuación es de hacia 1900. La primera lavadora, en realidad, se diseñó en 1690, pero no tenía el tambor giratorio todavía. Se pone también de relieve la necesidad de limpiar y airar las viviendas, instalar agua corriente y baños en ellas. Una curiosidad, en 1837, cuando la reina Victoria de Inglaterra subió al trono, no había ni una sola bañera en el palacio de Boaquija. En la segunda mitad del siglo, las investigaciones de Koch y sobre todo de Pasteur descubren la principal causa de muchas enfermedades, los microorganismos combatibles con la higiene, que, indispensable para la salud, pasa a convertirse en una cuestión social. También entonces, por influencia del higienismo inglés, los médicos comienzan a prescribir ejercicios al aire libre, baños de mar y en balnearios y la práctica de algún deporte. En resumen, nuevos hábitos de vida y ocio, para los que se necesitará también una indumentaria adecuada, más cómoda y funcional. Precisamente, la moda de baño acelerará la liberación del cuerpo femenino, que seguramente luego hablará Juan de esto. Así pues, el higienismo inglés promueve la salud a través de la higiene personal y pública, los nuevos hábitos de vida, baños, deportes y una indumentaria respetuosa con el cuerpo y su normal desenvolvimiento. El otro término es toilette. Aparece en el último tercio del siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, y designaba el proceso de preparación que los nobles seguían cada mañana para presentarse ante la corte en las mejores condiciones estéticas, siguiendo siempre las últimas tendencias de la moda, tanto en lo que respecta al maquillaje, como la peluquería, la vestimenta, los complementos. Era pues el conjunto del aseo, el arreglo personal, que incluía peinado, perfumes y maquillaje, y el acto de vestirse. En casi todas las épocas y culturas, en realidad, los hombres y mujeres han dedicado parte de su tiempo cotidiano a adecuar su presencia social a los ideales estéticos de cada sociedad, incluso ahora. Desde entonces y durante el siguiente siglo, la toilette se convierte en todo un espectáculo, al que se invitaba a los amigos, al cortejo, etc. En su origen, toilette hace referencia al trozo de tejido, toilette sería el diminutivo, que se disponía sobre una mesa cómoda para colocar encima todos los accesorios necesarios para el cuidado capilar y facial. Los primeros muebles tocador habían aparecido en el último tercio del XVI, este es de 1900. El tipo básico era una mesa con un paño fino sobre ella y un espejo delante. Y tocador hacía referencia tanto al mueble como al cuarto de baño. En el siglo XIX sigue teniendo el mismo significado, pero se denomina arte del tocador o arte de la toilette e incluye, según el manual para las señoras o el arte del tocador de 1830, el arte de componerse la cabeza, encordonarse el corsé, calzar con gusto, la elección de los vestidos según la hora, la sazón o las circunstancias, etc. La atención a la belleza era fundamental en la imagen que la mujer burguesa debía ofrecer de sí misma, pues mostraba el estatus de la familia. Y finalmente, para terminar, además de este significado, existía también, este del arreglo personal, existía también el que designa cada uno de los conjuntos de indumentaria y complementos que forman un todo que las mujeres podían lucir en cada momento del día y lugar adecuados. Las toilettes. Pues muchas gracias, Ana. Pues es que ese es el problema, que la toilette al final no es solo los hábitos de aseo, sino que es un concepto un poco más amplio, ¿verdad? Y alguien que sabía mucho de baños y de toilette era el marqués de Cerralbo. Hola a todos. Cecilia, cuando quieras nos puedes explicar algo más sobre el movimiento higienista y sobre las necesidades. Muchas gracias, Lorena. Bueno, encantada de estar aquí. Gracias, Ana, por la introducción. Yo voy a tratar sobre todo del cambio social y de costumbres que acontece durante esta segunda mitad del XIX. Ya hemos visto que el higienismo es el movimiento filosófico, médico, político que busca un mayor bienestar en las personas y el progreso social a través de una mejor calidad de vida, higiene, alimentación. Y ya vemos que hay unos expertos que hacen recomendaciones y después las autoridades legislan en higiene pública y privada. Vamos a comenzar viendo las novedades urbanas. En el siglo XIX hubo varias epidemias en las ciudades europeas, sobre todo de cólera morbo, tifus, etcétera, que mataban a millares de personas. Y no se sabía la causa, que era la contaminación de aguas y alimentos por residuos fecales. Las autoridades tomaron la iniciativa de la salud pública y comenzaron a quitar cementerios, hospitales, mataderos del centro de las ciudades y llevarlos a las afueras. También se acometieron obras que permitieron llevar agua corriente cada vez a más ciudadanos y obras de alcantarillado que evitaban que las aguas sucias corrieran a cielo abierto, aquello famoso del agua va, y contaminasen el agua potable. A nivel arquitectónico, como ya ha indicado Ana, pues en esos barrios modernamente diseñados de los ensanches de las ciudades europeas, la salubridad juega un papel importante a nivel iluminación, espacio higiénico, agua corriente, alcantarillado, porque ya empiezan a ser conscientes de la importancia preventiva que tiene tanto la ventilación como la luz. Y también en el diseño de los interiores domésticos comienza a cambiar para alojar nuevos espacios de higiene. Aparecen las salas de baño o cuartos de baño. En las costumbres higiénicas, la segunda mitad del siglo XIX es un momento totalmente transicional en el que se pasa del aseo personal sin agua corriente a una higiene moderna como la que llevamos a cabo hoy en día. Vamos a ver primero el antes, antes del cambio. En esta etapa, muy pocas veces hay en las casas una habitación o espacio destinado a la higiene más allá de los retretes. Lo habitual es que el aseo se realice en las estancias de dormitorio o de guardarropa. Para las evacuaciones, el orinal o el don Pedro que nos ha enseñado Ana. El lavado por partes con el juego de jarro y aguamanil. Muy ocasionalmente por enfermedad o prescripción médica, el lavado por inmersión. Por eso había diferentes tipos de bañeras, de asiento, de pies, de cuerpo entero. El objetivo no solo era lavarse, sino a lo mejor curar unos dolores, un estreñimiento y sobre todo se usaban bañeras portátiles. El agua había que calentarla al fuego, no había bañeras fijas, salvo como nos ha contado Ana en los palacios. ¿Cómo es el después? Pues nos encontramos con salas de baño ya completas que podían constar de lavabo, retrete porcelánico conectado a la red de alcantarillado, bañera, ducha, videl, baño de pies, en fin, modernísimo todo. Cisternas ya que proveían de agua caliente. El aseo se hace más profundo y continuo y también en la higiene del cabello. Las pelucas y postizos van a ir quedando en el olvido, el cabello se va a lavar cada vez más y los peinados van a ir necesitando cada vez menos que el cabello esté sucio para sujetarse y permitirán lucirlo cada vez más suelto, corto y sencillo. En cualquier caso, esta etapa de cambio tan interesante es la que quisimos mostrar en la exposición de la que estamos viendo una imagen Toilet, la higiene a finales del siglo XIX que se celebró con piezas del cerralbo y del traje y aunque yo fui la comisaria también participó la conservadora del traje María Antonia Herralbo. En el museo cerralbo actualmente podemos ver dos baños historicistas en la planta principal destinados al uso de los invitados pero primicia que damos aquí en el ala de invierno que estamos trabajando en recuperar mostraremos una recreación de un baño de diario que se han perdido pero tenemos documentación para recuperar. Bien, junto con estas nuevas costumbres higiénicas viene también un nuevo cambio sociológico o de mentalidad una relación más sana y natural con el cuerpo desnudo una conciencia una nueva concienciación de la importancia de su cuidado para tener una mejor calidad de vida o sea, higiene es salud. Europa vive ahora el boom del turismo termal los viajes los balnearios en los balnearios pues se cuida la dieta se toma el sol se hace ejercicio al aire libre pueden tomar las aguas cerruginosas diuréticas baños de agua baños de barros y la costumbre del baño de río y de mar se estandariza en las ciudades se hacen más habituales tanto los baños de esteras como las casas de baño de pago para aquellos que no tenían un cuarto de baño en su casa y en las ciudades costeras el turismo se ha traído por el concepto de los baños de ola en este momento también proliferan nuevas dietas y terapias alternativas ahora aparecen el vegetarianismo las flores de Bach la homeopatía el naturismo todo preocupado por el bienestar del cuerpo me quería también referir al deporte al aire libre otro pilar del higienismo la natación el esgrima y la equitación salen de los ámbitos de entrenamiento militar y aristocrático y se democratizan tanto para hombres como para mujeres y además aparecen deportes nuevos como el balón pie el tenis o la bicicleta ese gran invento que tanto hizo por la salud y la emancipación femenina para todos estos deportes van a surgir indumentarias específicas que seguramente los compañeros después tratarán pero quiero terminar con el concepto de que higiene también es belleza hay que mencionar la revolución cosmética que acontece en estas décadas surgen ahora diversas marcas que todavía existen por cierto incluyendo las grandes mesón francesas y también se da ahora el salto del recetario cosmético casero y las recetas magistrales que se encargaban en la droguería a una producción en serie con empresas que invierten muchísimo en marketing y este marketing es por ejemplo esta publicidad que estamos viendo que se basa sobre todo en el uso de la imagen de la mujer la mujer objeto modernista en su aseo maquillándose usando cosméticos que además ahora se diversifican muchísimo y hay que decir que el maquillaje pasa de tener unas connotaciones negativas prácticamente de cortesanas a ser bien visto para el común de las mujeres y se modifica el ideal estético conseguido con el maquillaje de esa cara blanca con golpes de color que además era malísimo para la salud por los compuestos químicos a la búsqueda de un cutis más fresco y natural todo en consonancia con esa idea de salud y libertad del cuerpo que traen los nuevos hábitos higiénicos pues muchas gracias Cecilia realmente ese momento en el que los cosméticos empiezan a no ser tóxicos para tu salud envuelve un montón de ideas nuevas en las que otros productos dejan de ser tóxicos para la salud ¿no Lucina? Sí yo voy a tratar brevemente el tema de la incorporación de la tecnología textil a este nuevo movimiento que cuida la higiene y la salud en el mundo de la moda aprovechando todos los adelantos que anteriormente se habían conseguido en la época de la revolución industrial textil se irán mejorando progresivamente a lo largo del 19 y veremos cómo cambian totalmente a finales del 19 todos aquellos componentes con los que se construían los nuevos trajes voy a poner cinco ejemplos muy breves y voy a ir explicándolos como de dentro hacia afuera dentro de lo que sería el traje de la mujer en primer lugar nos encontramos con este artilugio que está compuesto de un cinturón del que penden dos bandas al que se abrocharían con botones esas dos piezas que veis que serían como toallas higiénicas y dan lugar a la denominación de braga menstrual importantísima porque ya se inicia el concepto de que se puede usar quitar lavar sustituir y que esté con el cuerpo en el menor tiempo posible en contacto lo interesante de esta pieza a nivel tecnológico textil es la construcción del propio objeto es como una bolsa nos recuerda a otros objetos que utilizamos ahora como decía Lorena el otro día en la capa en contacto con la piel habría una gruesa banda de algodón que sería el absorbente y por fuera recubriendo esta banda habría una capa de lana aprovechando las propiedades de impermeabilización de la lana y aprovechando que la suarda que es esa proteína animal que recubre la lana y que hace que no salga la sustancia al exterior se compone este objeto que luego será a lo largo de todo el siglo XX superado por todo lo que es el mundo de la higiene femenina pero que este fue un primer paso creo que bastante importante porque se podía quitar y poner rápidamente pasando a su limpieza otro ejemplo que tenemos es interesante sabemos que los higienistas los médicos del momento estaban muy preocupados por el empleo del corsé ese corsé que estrangulaba el cuerpo de la mujer y que además producía rozaduras y alergias por el estrecho el contacto con la piel y además no permitía que se aireara bueno pues un señor que se dedicaba a la industria textil inglés llamado Lewis Hasland y que mantenía tertulias con médicos preocupados por este tema consigue construir un tejido llamaríamos tejido inteligente lo patenta en 1895 y la novedad de este tejido es una construcción agujereada del tejido en sí mismo es decir en las intersecciones entre los hilos de la urdimbre y las pasadas de trama se dejan unos agujeros que permiten la ventilación es decir el poder expeler los gases del sudor sin que estos se acumulen sobre la piel además se añade un elemento importantísimo que aunque aparece ahora no se empieza a utilizar en el resto de prendas de uso así cotidiano y que se pueden incluso comprar individualmente para añadirlas a nuestras viejas prendas que son las conocidas como ballenas en zigzag son unas ballenas que están construidas en alambre acerado galvanizado es decir que son como un muelle aplastado que al estar incluidas en lo que sería el varillaje del propio corsé permiten la movilidad del cuerpo aunque cuando estás recto hace de estructura comprimidora pero te permite sentarte y moverte con mucha más libertad de lo que permitían los corsés anteriores otro ejemplo que vemos de avance en cuanto a tecnología textil es la ropa interior la ropa interior hasta finales del siglo XVIII se construía en un grosolino que se lavaba con muy poca frecuencia y que imaginaros es lo que acumulaba a lo largo de todo este tiempo de no mudanza este lino es gracias al abaratamiento de la producción y e hilado perdón del algodón la sustitución progresiva de ese lino por el algodón a estas alturas ya de finales del XIX todas las prendas interiores quitando el mundo rural donde todavía nos encontramos esas camisas de lino gruesas serán ya de este fino algodón que dependerá del nivel adquisitivo del propietario que sea una fina batista un aún más fino cambray o un increíblemente fino nansú que es el que utilizaban las clases más poderosas este algodón blanco además ya nos permitía a partir de la incorporación del cloro al uso textil el lavado rápido de las prendas blanqueado sin tener que recurrir a esas cuestiones escatológicas del pasado donde el blanqueamiento se hacía sobre todo por la exalación del amoníaco de la orina humana es muy interesante también el mundo de los tintes a lo largo de la historia se han utilizado tintes naturales tanto de origen vegetal como animal a esto se le unió en el siglo XVIII la utilización de tintes de origen mineral y todos estaban apoyados de sales tanto de estaño como de arsénico como de cobre que actuaban como mordientes para la perfecta asentación del color para hacer que el color fuera estable uno de estos tintes más famosos porque se puso muy de moda este color que se llamaba verde parís era que entre sus componentes como decíamos como mordiente utilizaba arsénico este arsénico hay un texto muy divertido de una que están describiendo un baile que dice la falda era tan amplia y tan verde que era capaz de acabar con la vida de todos los pretendientes que se acercaban a la joven bueno este veneno de arsénico que se salaba de los trajes y que sobre todo perjudicaba al mundo obrero que trabajaba consiguiendo estos tintes en las fábricas o construyendo estos trajes será eliminado gracias a la aparición a partir de 1856 de los tintes químicos conocidos como anilinas desaparecerán como este primer tinte de anilina en realidad era una receta farmacéutica dedicada o destinada a ser un jarabe contra la malaria no llevaba ningún elemento tóxico para ser ingerido resultó que al final era un tinte pero en su composición no hay ningún elemento tóxico esto va a revolucionar el mundo de los tintes y empezarán a desaparecer poco a poco todos estos elementos que envenenaban el momento y por un quería también mencionar bueno que cuando son los trajes las emanaciones son peligrosas pero en el caso de las medias hay recientemente leí un artículo que la verdad es que es increíble porque habla de los problemas de varices y llagas en las plantas de los pies provocadas por el uso de medias teñidas con estos colores que tenían incorporados estos elementos tóxicos también decir hablando de higiene vemos este traje de esta época y comparando lo que el sistema de evitar los olores o desodorantes por llamarlo de alguna manera que eran esas finas capas de cabritilla no nata que se utilizaban en el 18 en el 19 van a ser sustituidas por unas pequeñas bolsitas con forma de media luna que se hacían con la misma tela del forro de los trajes que nos las encontramos prendidas con puntadas muy largas en la zona de las asilas de los trajes con lo cual llegamos a la conclusión de que eran fácilmente retirables y vueltas a incorporar y que había dentro de esas bolsitas pues había plantas aromáticas nos encontramos olores de romero azahar para disimular el olor y sobre todo hacer de escudo entre el sudor de dentro del cuerpo para que no manchara la tela exterior del traje otro ejemplo por poner un ejemplo masculino lo encontramos en esta chistera pero que también lo podemos comprobar en sombreros femeninos y sobre todo en flores añadidas a estos grandes y preciosos sombreros femeninos es el uso del mercurio a la hora de peinar o bruñir estas pieles de castor que era el material más caro y de mejor brillo que se podía utilizar para estas elegantes chisteras y que este peinado o curtido de esta piel se hacía con mercurio en el trabajo de estos de estos sombrereros el uso del mercurio les provocaba lesiones cerebrales porque iba directamente atacaba directamente y en primer lugar al cerebro haciendo que todos los sombrereros al cabo de los años de su dedicación profesional acabarán bastante tocaditos de la cabeza y por eso se hablaba del mal del sombrerero mal del sombrerero que como anécdota podemos citar que en el libro de Alicia en el País de las Maravillas que se publica en 1865 se identifica a ese sombrerero con un personaje que está loco pero todo esto cambia cuando los nuevos elementos empiezan a no ser dañinos por ahí bueno muchas gracias muchas gracias Lucina es el precio de la moda a veces lo de tener que pasar por un elemento tóxico y entre todos los cambios que tiene que hacer la indumentaria o el universo del armario Juan sabe como cambia esa bisagra de 1900 ¿no? Sí hola Lorena muchas gracias bueno lo primero que quiero decir es que de verdad que habéis hecho unas exposiciones tan ordenadas y claras que me he puesto súper nervioso yo no voy a ser capaz de tener esa claridad de exposición a ver si soy capaz de resumir todo lo que quiero contar porque el tema es yo creo que apasionante es muy interesante y además en relación con la moda es fundamental ¿no? hablaba Lucina de los sombreros masculinos y está claro bueno pues evidentemente los avances químicos son los que han anulado muchas enfermedades relacionadas con la producción textil y demás pero bueno en el caso concretamente del sombrero lo que vemos es que se ha abandonado el sombrero completamente ¿no? hay una tendencia que tiene que ver también un poco con lo que comentaba Cecilia que se ha mejor en los cuidados capilares tampoco se va convirtiendo también en una forma de moda ¿no? y paulatinamente se va a abandonar el sombrero llegando a los años 20 ya tenemos en España ese movimiento casi social unos 20-30 de la sin sombrero ¿no? esas mujeres que empezaron a quitarse el sombrero que era una parte del código indumentario obligada que de alguna forma pues bueno también es un poco constrictivo yo creo que el abandono de las chisteras también se debe un poco a esa entrada en los automóviles aquí vemos en estos carteles de la colección del museo pues bueno todos esos medios de transporte que aparecen en la ciudad que empiezan a colonizar lo que es el movimiento urbano y a partir de ahí empiezan todos esos cambios indumentarios no me voy a detener demasiado en eso porque simplemente es una introducción pero desde luego bueno la importancia de ese tema que comentaba Cecilia de los cambios urbanísticos que llevan a que tienen en parte raíz en una higiene digamos física científica médica y luego también una higiene de salud de circulación y de control social un poco esa es la apertura también de la ciudad al comercio a una articulación más de de masas ¿no? un poco establecer un control sobre bueno toda esa acumulación de bienes y todo esto tiene muchísimo que ver con la moda ¿no? con cómo va a circular la moda a partir de sobre todo finales de los siglos XIX del siglo XIX en asociación con con la ciencia ¿no? y con con la idea de la salud puedes pasar a la siguiente imagen por favor que vemos más allá de estos cambios yo creo el movimiento es fundamental ¿no? en general como concepto amplio vinculado tanto a los movimientos dentro de la ciudad o de una ciudad a otra facilitados por los medios de transporte como sobre todo por el conocimiento positivista del cuerpo ese conocimiento del funcionamiento de los mecanismos del cuerpo es lo que va a llevar a promulgar el contacto con la naturaleza y aquí lo vemos en estos carteles de Coca-Cola publicitarios también de la colección del museo como hacia 1880 en el cartel de la izquierda el contexto es todavía un interior es un contexto elegante nocturno en el que se ve la Coca-Cola con esa estética un tanto constrictiva del corsé de esa silueta y en cambio a la derecha esa imagen ya de los años 10 aproximadamente en contacto con la naturaleza un modelo mucho más bueno pues liberado ya del corsé mucho más desinhibido y sobre todo que empieza ya ese modelo ideal de juventud que tiene que ver mucho y se va a imponer a lo largo del siglo XX porque joven de alguna forma es sinónimo de salud y va a ser un poco es algo que decía Cecilia que todo este el cambio cosmético también es científico y es belleza bueno va a haber ahí una casi una confusión de términos aprovechada un poco por la moda para difundir mucho ese mensaje de juventud que va a facilitar la creación de todo ese imperio de la cosmética también por supuesto con la indumentaria hay una como explicaba Lucina pasamos a la siguiente imagen hay una vinculación hay una investigación profunda de bueno de cómo hay que superar digamos enraigado en ese discurso higienista como hay que superar determinados usos nocivos para el cuerpo está desde luego toda la polémica en torno al corsé pero luego hay pues movimientos más específicos que promulgan cambios muy concretos en unos casos pues más desde el ámbito intelectual por parte de las vanguardias otros son movimientos más sociales como puede ser el movimiento de la gista y todos los movimientos de la liberación femenina y otros más estrictamente científicos como es este caso paradigmático del doctor Jaeger que investiga tejidos bueno ya están ahí descritos lo veis en la publicidad de la derecha de la pantalla ropa interior sanitaria ¿no? se describe así son esas lanas de las que usaba Lucina de las que hablaba Lucina y bueno en el centro tenéis al propio Gustav Jaeger con un look diseñado por él mismo que veis que tiene una clara influencia militar también este mundo como decía Cecilia del deporte y me gusta mucho el cartel de la izquierda que el texto además nos habla precisamente de aquellos que viajan necesariamente se exponen a de cambiantes circunstancias entonces lo que está planteando Jaeger es muy interesante porque ya es lo que tenemos hoy en día que es ropa para todas las circunstancias para el día y para la noche para viajar para cambios climáticos etcétera etcétera y Jaeger que además dio lugar en su propuesta sus teorías a la creación de una firma en 1884 que todavía está vigente tenemos en el museo además un bañador una pieza de baño precisamente de la marca Jaeger que bueno ya os digo que sigue funcionando con otro cari totalmente distinto pero bueno y en la siguiente imagen vemos precisamente como esa moda de baño va a ser fundamental bueno va a marcar mucho la relación con el cuerpo y va a abrir mucho dentro de lo que es ya el campo específico del diseño va a abrir el campo es un campo digamos de experimentación muy prolífico para los diseñadores porque ahí bueno se van a poder ir experimentando nuevas formas que luego poco a poco van a salir de este contexto deportivo de salud hacia unos usos más generalizados ya para terminar podemos ver en la última imagen que la traigo así porque me pareció graciosísima son todo piezas de la colección del museo y esto es un recortable de juguete de los años 20 veis sobre todo la señora abajo a la derecha con ese look muy sport de los años 20 esos diseños que lanzan Chanel Patou y otros desde Francia pero bueno en este momento ya es esa familia de pueblo que todos van a la playa ya digamos habiendo perdido un poco ese primer motivo que era científico que era la salud el contacto con la naturaleza ya mezclado con otras cuestiones relativas al ocio pero bueno abriendo ya vamos entrando ya en este momento que continúa en la actualidad de fusión de mensajes relacionados con la salud con la juventud con la moda con la estética todo un amalgama que bueno vivimos hoy su eclosión con todos estos productos dietéticos pero que viene ya viene ya como vamos seguro a hablar ahora de mucho tiempo atrás ¿no? Pues muchas gracias Juan pues efectivamente es que lo que hemos planteado durante estas intervenciones es como el marco perfecto en el que desde el principio la salud pasa de ser una como decía al principio una forma en la que uno tiene que curarse una enfermedad a ser algo que mantienes a lo largo del día algo preventivo que mantienes a lo largo de tu vida para evitar caer en esas enfermedades ¿no? y esto llega también a un punto en el que uno se da cuenta de su propio cuerpo pierde el pudor empieza repiensa de otra manera ¿no? quería empezar en este coloquio si os parece bien lanzo la pregunta sobre la reforma del vestido precisamente y sobre cuándo se introducen los pantalones para la mujer cuándo empieza ella a poder utilizar esos dispositivos de Lucina de una forma un poco más libre es más consciente se empodera ¿cómo? ¿a quién le dirige esa pregunta? a quien queráis a quien queráis esto ya abiertamente empezaría por Ana pero a quien queráis bueno a ver mira si yo voy a hablar hablando de esta indumentaria más cómoda más funcional la libertad del cuerpo tengo un texto aquí yo compro siempre la historia ¿no? de Gouchot que decía en el Emilio todo cuanto perjudica y constriña la naturaleza es de mal gusto la vida la salud la razón el bienestar deben primar ante todo la gracia no camina sin la comodidad la delicadeza no es la languidez y no se precisa estar enferma para complacer fijaos ya cuando comienza y es verdad que aunque no se tenía el concepto del higienismo a finales del 18 por influencia inglesa por influencia de las señoras inglesas que venían a tomar las aguas a Francia no quiere decir que no hubiera balnearios en Inglaterra pero estaba era la costumbre venida a Francia venían con trajes más cómodos trajes que ya no llevaban tontillos que eran mucho más cortos por lo tanto permitían mucha más movilidad la reina María Antonieta ya empezó a prescindir muchas veces según con qué trajes de corsés de tontillos trajes más cómodos que digamos ya del vestido camisa de la revolución que era un traje absolutamente suelto y además como decía Lucina de los algodones que son mucho más higiénicos porque son más lavables más fáciles de mantener y tal el vestido camisa era ahí de algodón de ahí daría un salto muy grande claro cuando empieza otra vez el corsé poco a poco el problema del corsé que está ya enseguida después del primer romanticismo que otra vez se vuelven a llevar esos corsés terribles y ya es una cuestión la cuestión del corsé que no se abandona ya no se abandona casi casi digamos hasta los años 50 del siglo XX con el new look otra vez con corsé los problemas que había por muchos avances como decía Lucina que se hicieran con ese corsé que ha puesto de las varillas flexibles y ese tejido y tal era terrible y ahí intermedio entre medias aparecería el pantalón que yo me estaba yendo por otro lado que decías tú ¿quién saca por primera vez ese pantalón? también fue María Antonieta la primera que empezó a ponerse pantalones para ir a cazar con su suegro es que fijaos que no estáis hablando de principios del 20 yo estoy yendo todo el rato para atrás era un traje prácticamente de hombre y lo usaba para ir con su suegro Luis 15 de caza era un traje masculino con calzones y luego ya Amelia Blumer los propone debajo de las faldas que permiten más movimiento y a partir de ahí se dejarán un tiempo se retomarán con el deporte con el baño precisamente poco a poco y bueno es de eso que me estoy empezando a enrollar no sé si te he respondido un poco al tema que me corrijan Lucina y Juan pero no son los trajes de ciclista femenino de los primeros en incorporar pantalón para las mujeres igual vamos a ver esto a mí me encanta esto siempre es lo mismo lo primero nunca es lo primero siempre vas a encontrar un anteceder yo creo que lo importante sobre todo ya que hablamos un poco de moda y sobre todo de cambio de costumbres ya no es tanto encontrar la génesis puntual tanto como el momento en el que se produce la difusión ya masiva y determinados usos y hábitos empiezan a aceptarse pensad que aunque Ana nos lleva hasta el siglo XVIII en 1910 apedreaban a las mujeres con pantalones bombachos de Madrid todavía hay un recorrido muy largo muy largo que nos llevará hasta los años 60 todavía para adaptar el pantalón pero si es cierto yo creo que Ana dio un poco en el clavo en el tema de la caza antes que el ciclismo es la caza yo creo que a partir de la caza y de la caza en la caza que es digamos la primera práctica deportiva en Inglaterra ya se generaliza y de ahí ya van a hacer muchos cambios en la indumentaria es el primer look un poco digamos funcional utilitario de la mujer es el de la cazadora a partir de ahí ya empiezan la gente inglesa esa aristocracia que como dice Ana de ahí viene prácticamente todo lo que tiene que ver con este cambio de hábitos y demás en relación con la ilustración también como bien dices tú Ana es ruso y también es el utilitarismo de Benzam y de Mills que paso pues a una vida más práctica etcétera etcétera y por ahí aparecen los deportes esa bueno transposición de la guerra y esa cosa que se acaba convirtiendo en uno de los fenómenos más característicos del mundo moderno porque lo es el deporte es una cosa muy muy nuestra muy del occidente contemporáneo y por ahí va a entrar claro infinidad de cambios y en los ciclistas había una viñeta graciosísima que la podíamos haber sacado y se me olvidó americana de finales del siglo XIX de una chica que pasa en su bicicleta con unos bombachos desde nuestra perspectiva claramente femeninos pero un señor decía es que ahora ya no se puede saber si es un chico o una chica sí ya sé cuál es claro no entonces y ahí empieza digamos pero todavía a finales del XIX no deja de ser una lucha que ya os digo que puede ser más social desde el lado femenino o más centrada en el tema higiénico en el tema de salubridad que es lo que realmente va a dar paso a un cambio muy importante porque yo creo que en todo el siglo XX no desaparece nunca en ningún momento ese discurso de vida sana igual a vida feliz igual a consumir más también porque al final todo esto entra dentro de las mecánicas del consumo claro este es el marketing al que hacía antes alusión Cecilia el marketing de las de las fábricas de cosméticos es que empiezan a crear todo un mundo en torno al consumo y en torno a no solo la salud sino la belleza ¿no Cecilia? sí sí de hecho es que sobre todo se hace mucho uso de la imagen femenina como he mencionado antes y como estaba contando ahora Juan es que hasta para vender una bicicleta o usan señoritas que montan en bicicleta o para vender un coche uno de estos nuevos coches con motor pues también van a usar señoritas ya sabemos para vender anís para vender chocolate para vender todo porque el boom publicitario que comienza a finales del 19 pues hace uso muchísimo de esa nueva imagen de la mujer que está tan influida por el nuevo cambio higiénico indumentaria belleza cosmética que está de hecho podemos estudiar todo este cambio a través del cartelismo que es algo muy interesante sí sí vamos el traje es un filón le voy a sacarnos algún cartel de esos que tienes por ahí guardado sí voy a guardarlo voy a sacarte y lo vamos y lo vamos comentando porque es que ahí es verdad que vamos es una fuente inagotable toda la cartelería de finales del 19 principios del 20 porque nos da la pista vamos perfectamente de cuáles y además de lo bueno de lo poco que ha cambiado también el mundo desde entonces porque un poco seguimos en las mismas jugando con las mismas reglas sí yo voy a hacer un voy a meter una cuñita para mí lo ha mencionado Ana con el vestido camisa yo creo que contribuye muchísimo la limpieza de los tejidos se empieza con la aparición del cloro pensad lo que era antes de la aparición del cloro el permitirte llevar algo blanco o sea el concepto que nosotros tenemos ahora de blanco nuclear era impensable porque era un proceso penosísimo con orina o con ceniza y que tardabas 15 días o 20 en blanquear algo la aparición del cloro es muy importante ya desde finales del 18 todo todo el siglo 19 y ya no sólo en verano y con el blanco sino la aparición a lo largo de todo el siglo 20 de las fibras químicas que permiten el lavado de tejidos que hasta entonces era imposible lavar porque no volvían a recuperar ni la textura ni la forma ni la estructura originaria entonces el que apareciera el rayón sustituyendo a lo mejor a un lino o que apareciera el nylon en la ropa interior o deportiva o que apareciera el poliéster combinado con la lana para poder lavar pantalones de invierno algo impensable hasta entonces o sea todo lo que ha ido apareciendo en lo que es la evolución de las nuevas fibras contribuye a que todas esas prendas exteriores no sólo las interiores sino las exteriores se puedan lavar también es que es todo un proceso como de investigación de creación o sea de no sólo estar más cómodo sino facilitar que la prenda dure más que todo sea claro sí efectivamente antes de meterme con los carteles que es un tema que además a mí también me interesa mucho quiero enseñaros una pieza maravillosa que además está muy en relación con esto que está contando ahora mismo Lucina esto de la limpieza y de la esta pieza es un cepillo para Lucina para limpiar los sombras chisteras pues yo creo que tiene que ver con un cepillo me sugiere una duda porque yo no lo he tenido no lo he desmontado hasta que no no desmontas algo y ves cuánto cabe en él o cómo va lo de dentro podría ser o bien un cepillo en el que al abrirlo con ese resorte se puede incorporar el mercurio y pulir chisteras que yo he visto un dibujo con algo parecido o bien también algo muy importante que es un cepillo con un depósito de amoníaco y jabón diluido para limpiar prendas capas abrigos pantalones las calles estaban sin asfaltar y era muy necesario a diario utilizar un tipo de cepillos con estos productos para poder limpiar sin tener que llegar a lavar enteramente la pieza y mantener lustrosos el borde de una capa o los pantalones o que a la vez que limpias desincrustas exactamente sí es que el sentido es complicado en ese sentido pero es que es verdad que toda esta reforma que es el mercurio por ejemplo pasa de ser algo totalmente o sea algo totalmente aceptado algo totalmente tóxico y se utilizaba tanto como en la medicina ahora sí entramos ya en los carteles que estamos hablando a ver si ya los vemos los veis ahora bueno para que lo sepa la gente que la colección del museo del traje guarda una cantidad ingente de carteles que son una maravilla maravillosa se puede documentar de todo quizá en este momento quizá en esta selección que ahora voy a poner se pasa un poco de lo que es la medicina a lo que es utilizar productos que ya no son tan aceptados como es el alcohol o como es el tabaco pasar a los vicios es una capa de salud a ver si me explico pero bueno yo creo que es una práctica ya de todo el siglo XIX está un poco el jugar a lo que comentaba no me acuerdo si era Cecilia o Ana el cambio de la cosmética de lo que es casi una especie de alquimia doméstica pero vamos que ya existía lo que pasa que esto claro al entrar la ciencia Capón en todo lo que es la industria de todo pues claro se buscan nuevos recursos y fíjate es que la carne líquida alimento tónico que alguien decía claro esto es lo que hoy se llama el bote batido de proteínas claro efectivamente ahora mismo te lo tomas en pastillas pero es que en aquel momento se descubre que la medicina tiene sus propiedades perdón la carne tiene sus propiedades sus proteínas lo que está siempre muy bien es el lenguaje publicitario si tomas carne líquida pues te conviertes en un pampero aguerrido en esta época es bastante interesante el uso que hacen de ciertas sustancias que después van a estar totalmente demonizadas como por ejemplo los derivados de la cocaína etcétera que se incluían en jarabes para la tos incluso jarabes infantiles la coca cola la coca cola propiamente la coca cola que tomas su nombre de la nuez de cola supuestamente pero que todos sabemos que tiene o tenía o tiene en la receta original algún tipo de alcaloide como la suya bueno ahí queda pero vamos que todas estas sustancias tipo pues la cocaína la heroína pues empezaron usándose como medicinas y aparecían y aparecían en compuestos supuestamente beneficiosos y recetados por los médicos etcétera es decir que es que es otro tema muy interesante ya quizá más grueso pero ver como a lo largo del 19 evolucionan también dentro de este contexto científico por un lado la psiquiatría y la ordenación mental de la gente esta higiene digamos de limpieza que determina también pues eso el ostracismo de los homosexuales durante un siglo y todo este tipo de cosas que antes digamos estaban silenciadas y de repente las mujeres histéricas hablábamos de la mujer histérica y tal y vale se me ha ido el santo al cielo que era lo otro que iba después de la psiquiatría con un buen baño frío muy importante que es la farmacopé que eso es interesantísimo que también tiene mucho que ver con la moda porque claro sabemos perfectamente el uso de la cocaína el discurso de Freud posiblemente no existiría sin cocaína era todavía ese discurso más basado en la farmacéutica tradicional en que todavía nos habían disgregado las medicinas digamos para el ocio lúdicas que luego ya se llaman drogas y que empiezan a entrar en nuestra vida social de otra manera y todo lo que es es la farmacopea científica dirigida a la salud que muchas veces también es purita droga en el caso de la farmacopea psiquiátrica etcétera etcétera lo importante es que se saca con un con una intencionalidad beneficiosa higiénica y de salud aunque ahora lo veamos todo un poco raro a ver yo estoy pensando si me permitís que yo que soy la mayor del grupo en los ponches que se les daba a los niños y el vino santa catalina y todos estos que nos daban para abrirnos el apetito eso era alcohol y nos lo daban y no me el agua del carmen el agua del carmen digo si el agua del carmen yo recuerdo la quina santa catalina y san clemente y el ponche de huevo que estaba que te mueres de bueno buenísimo pero bueno que era alcohol o y siguiéndonos ya mucho más para atrás a nosotros nos daban pan con vino y azúcar a los niños para merendar en los pueblos y se consideraba que era bueno buenísimo un reconstituyente eso divino claro que sí claro un reconstituyente o un digestivo la del anón está muy bien también la del anón está muy bien sí este tema es muy interesante a nivel semana de la ciencia por el tema de la microbiología y lo de moda que está ahora todo el microbioma el sistema inmunitario que parece que estamos viviendo un nuevo boom pero que realmente fue en esta época alrededor de 1900 cuando se empezó a comercializar el yogur en las farmacias también y esto también es un buen indicativo de esa preocupación por la higiene que había en la época y por la salud la higiene ligada a la salud y lo que hacían muchas niñas o jovencitas en sus casas sin acudir a productos farmacéuticos como era beber vinagre para tener la piel blanca para tener la piel blanca lo que llevaba a unas epidemias de anemia femenina tremendas pero que lo de beber vinagre está de moda otra vez ahora ¿para estar blanca? para matar micro no, no para estar blanca sino para curar la flora intestinal o sea aquí todo vuelve porque claro el vinagre es un producto fermentado si es un vinagre natural con madre si todo vuelve todo vuelve el 19 está en lo más alto esto lo que prueba también es como todo este discurso científico también su difusión está muy en manos de la moda y a veces la moda y consigue que realmente haya cambios sociales importantes y otras veces nos mete unas gambadas ensayo error la moda es ensayo error y es cíclica es continuamente vuelve sí, sí todo le vale todo le vale quería decir eso que además de que también igual que te servía para abrir el apetito servía para curar las digestiones pesadas estos grandes elixires y tónicos claro porque eran tónicos amargos y entonces se estimulaban la función hepática y lo tenían súper estudiado pero vamos que ahora también se hace esto también hay tónicos hepáticos claro sí el licor ese de alcachofa un licor de alcachofa que no me acuerdo cómo se llama que es muy amargo que se hace en Aragón además ¿no? sí en Aragón y sí además sí bueno pues quiero ya terminar con ya por echando que está el famoso fumar del marqués de Cerralbo este papel antiherpes para el tabaco es la bomba aquí se nos reúne todo en este cartel es que era muy malo bueno sabéis que España fue una potencia mundial el primer productor de papel de liar del mundo ¿no? no sabía y entonces claro en nuestra colección hay una cantidad de carteles de papel de fumar maravillosa y allá bueno porque es papel de arroz claro sí 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 es papel de arroz y llegan a este punto hay un momento en el que sí es cierto que se recomienda el tabaco para el asma yo creo es que no lo encontré en la colección pero yo creo que hay un cartel por ahí con esa recomendación ¿no? este tipo de cigarrillo para el asma que lo mejora sí había cigarrillos medicinales madre mía es la investigación la investigación toma caminos a veces un poco extraños pues bueno muchísimas gracias a todos por participar y sobre todo por haber estado tan animados en este debate y en este nuevo formato que vamos a probar y que esperamos que se quede para mucho tiempo muchas gracias un placer muchas gracias gracias a todos gracias a todos chao gracias a todos Gracias por ver el video.